Música 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 como el mejor jugador que actúa en Europa. El país también es el trofeo. El fútbol, el fútbol, el fútbol, lo que hace es que era el mejor futbolista que fue en Europa. Hasta hace muy poquito era el mejor futbolista europeo, pero ahora ya se ponen todos los jugadores no europeos, como es el tanto de Ronaldo, que actúa en Europa. El primero no europeo que lo ganó fue George Weah, el finalista, y ahora Ronaldo. El director del fútbol es el hombre que le entrega este trofeo. Efectivamente, de una manera nominal, es el mejor jugador de Europa en Europa, pero vamos. Hombre, yo creo que nadie duda que es el mejor del mundo Ronaldo ahora mismo. Hoy tiene un partido para demostrarlo. Ronaldo es un jugador que en los partidos importantes siempre está ahí, siempre se crece. Tenemos un texto muy bonito de Del Piero, aplaudiendo a Ronaldo, mientras que te fue Instagui, parece no querer saber nada. Y el voto de Yorcaev. Comentabas antes que era un poco Ronaldo contra Yorcaev. Ronaldo y Yorcaev contra Del Piero y Instagui. Este personaje es muy grande que no es un talento ni mucho menos, Un jugadorista que donde juegue, vende bien. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Seguramente más de lo mismo Esperemos que no tantas faltas como en la primera parte Ha habido muchos juegos subterráneos Muchos juegos malintencionados en ocasiones Alguna que otra patada pero... ...y creo que está muriendo de la banda derecha ¡Aneti para Ronaldo! ¡Se marchó Ronaldo! ¡Vamos a ver! ¡Gol de Juric Jorcaes! Los dos hombres en los que descansa la calidad de ese equipo Han tomado las riendas Ha salido con decisión El Inter se ha adelantado en el marco Como lo he comentado al final del primer tiempo Con Ronaldo y con Juric Jorcaes en cualquier momento El Inter resuelve o por lo menos se arregla el partido Bueno, Ronaldo se ha marchado En cuanto le dejas el más mínimo metro ya se va Y ya se ha marchado con potencia Ronaldo Incluso la entidad dura trabajada pero ha aguantado bien Luego ya le he metido el pase Como en su día le metió un pase a Simeone Moriero con una jugada de Ronaldo anterior ante el Milan Aquí controla Ahí ya Montero no puede con él La potencia de Montero Julián le tiene una patada pero se va también Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora el Inter puede llegar El segundo Jorcaes de la derecha Es Indicciono El segundo ya viene la patada Si viento con Moriero El segundo Jorcaes de la derecha 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!